Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información deportiva. Confirmado, Yasser Astrilla será jugador del Watford de Inglaterra con 17 años. Colombia sigue convirtiéndose en una máquina de hacer jugadores y la venta y equipos de las principales ligas del mundo, evidencian un trabajo que se está haciendo bien. El joven futbolista irá a Inglaterra al final del campeonato y su equipo enviado lo vendió por el 80% de su pase. Cabe resaltar que cumplirá 18 años en noviembre y se desempeña en la posición de extremo derecho. Por otro lado, Cristiano Ronaldo firmó hoy su contrato con el Manchester United y estará ligado al cuadro inglés hasta junio del 2023. El delantero portugués saltará al campo este 11 de septiembre por la Premier League. Cabe mencionar que el Manchester United arrancó bien la temporada. En las tres fechas jugadas suma dos triunfos y un empate. Marcha tercero a dos puntos de líder Tottenham. En otras noticias, Luisa Víncula ya se encuentra en Lima y será evaluado por los médicos de la selección peruana. El lateral de Boca Juniors se dirige al hotel de concentración donde ya lo espera el cuerpo médico, que determinará la gravedad de su lesión. Recordemos que el peruano salió lesionado el último domingo ante Racing por la Superliga Argentina. En dicho encuentro, apenas a los dos minutos del segundo tiempo, Víncula pidió su cambio a sentir un dolor en el muslo derecho. Los galenos de la blanca y roja analizarán la lesión y determinarán si podrá jugar o no en la fecha triple de las eliminatorias. Y por último y no menos importante, Alianza Atlético informó a través de sus redes sociales la contratación del entrenador Marcelo Vivas para lo que resta de la temporada en la Liga 1 Pexon 2021. Bueno, si te gustó este video, apóyame con un like, comenta y suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.